La evaluación es muy positiva, pues el mensaje contra el secuestro se escuchó claro y fuerte. Medellín fue una de las ciudades con mayor número de participantes. Para los organizadores, la asistencia de casi 10 mil personas en plena jornada laboral es muy positiva. A diferencia de quienes cuestionan el mecanismo de las marchas, las organizaciones sociales convocantes están convencidas de que por el contrario hay que seguir marchando. No podemos dejar tantos espacios para manifestarnos en contra de esta violencia, que hay que realizar más actos seguidos, hay actos más simbólicos, actos donde la sociedad pueda decir estamos presentes y estamos en contra de la violencia. El poco tiempo de convocatoria también fue un factor importante a la hora de la participación. Lo que sí esperan los organizadores es que la protesta no dependa de las acciones de los violentos, sino de la convicción de la sociedad.